Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces ballenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita Y a bailar con un grupo tremendo Vámonos Que suene ese bajo mi coño Y todos los yaques dicen pues que te traes Hombre Yoli, y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes Hombre Yoli, y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que pareces sirenita Tú, 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 tú Y vámonos pa' Sonora Puro grupo tremendo Música 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 Música